Alrededor de 1.718.000 personas con nivel de deuda que va entre 3 y 37 veces más de su ingreso y forman parte del grupo etario denominado Millenials, no cuenta con trabajo formal en Paraguay, según un reciente estudio. El 83% de esta franja no posee un empleo formal, gran parte se dedica a actividad por cuenta propia en la informalidad y algunos están inactivos. Este estudio también señala que los más jóvenes, de 24 a 28 años, tienen un ingreso promedio mensual de 2 millones 940 mil guaraníes, mientras que su nivel de endeudamiento promedio es de 9 millones 390 mil, 3,1 veces más de su ingreso. Los de 29 a 32 años tienen un ingreso aproximado de 3 millones 680 mil guaraníes con un nivel de deuda de cerca de 16 millones, 4,3 veces más del ingreso, y los Millenials más adultos, de 33 a 39 años, poseen un ingreso mensual de 4 millones 550 mil con una deuda promedio de 169 millones, 37 veces más de su ingreso. Se revela además que este aumento de la relación deuda-ingreso puede estar relacionado con hitos de sus distintos estadios de la vida.